Y pues estamos ya listos para comenzar. Voy a tratar de ser breve y voy a presentarles un poco de la trayectoria de nuestro gran doctor Raúl Ábalostrejo. El doctor Raúl es presidente, nada más para que conozcan un poquito de la trayectoria de este gran doctor que vamos a tener. Es presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición AC. El doctor Raúl es originario de Ciudad de México. Es egresado de la Universidad Internacional de Cambridge en Reino Unido. Es doctor honoris causa por la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Desarrollo Humano. Es postgraduado por la Universidad Médica Carlos J. Finley en Camagüey, Cuba en Medicina Natural y por la Universidad de Valencia, España en Genética Médica. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional. Es renombrado y conocido por su amplio conocimiento en el campo de los suplementos alimenticios. Reconocimientos que lo han llevado a ser el asesor en nuestro Congreso Legislativo en México. Ha sido galardonado con el premio Yohuali en el año 2008 por su trayectoria profesional. En el año 2012 recibe el premio Dr. Sodi Payares por su contribución y difusión al tratamiento metabólico. Es director de la licenciatura en nutrición integral del Centro Universitario de Alternativas Médicas CUAM. Es coordinador del Diplomado Universitario de Nutrición Deportiva avalado por la UNAM. Es miembro del Comité Editorial de la Revista Mexicana de Células Madre y Medicina Bioregenerativa. Es miembro honorario del Congreso Mexicano de Células Madre y Medicina Regenerativa AC. Ha impartido más de mil conferencias y cursos sobre nutrición y naturismo en México, Centroamérica y el Caribe. Y algo muy importante para nosotros, para todos los que estamos aquí, todo México, todos nuestros líderes de habla hispana en los Estados Unidos, el Dr. Raúl es parte muy importante del Consejo Médico de LifeWave México. Pues bienvenido, Dr. Raúl. Ya tenemos ganas de escucharte. Estamos muy contentos de que nos acompañes. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias a toda la gente que hoy nos sigue. Un abrazo muy fraterno a todos los líderes que están conectados desde las diferentes partes del mundo. Me da mucho gusto verdaderamente poderlos recibir aquí, aquí, aquí en nuestra casa Ciudad de México. Y pues con todo gusto y con todo el brío para poder comenzar. Muchísimas gracias, pues sean todos bienvenidos nuevamente. La verdad es que es un día muy especial para su servidor. Y bueno, pues este Consejo Médico que vamos a iniciar, operar aquí en LifeWave, para nosotros es sumamente importante. Como bien lo escucharon, su servidor es presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición. En la Fundación Mexicana para la Nutrición tenemos un objeto que es la difusión de la cultura de la salud. Para esto nosotros hacemos alianzas académicas con universidades, grupos, empresas, etcétera. Para todo aquello que difunda una cultura de salud y que pueda mejorar la vida de los seres humanos. Y en este rulo precisamente creo que estamos con una de las mejores empresas que ha generado una tecnología diferente. Y eso es lo que les quiero platicar un poquito más y que podamos irnos un poquito más lejos de la comprensión de lo que estamos haciendo y de lo que se pretende hacer precisamente con LifeWave. Bueno, empecemos por el principio. Yo siempre empiezo con una frase que dice que vamos a entender que el ser humano le arranca los secretos a la naturaleza para poderlos utilizar en su beneficio. Y a eso le vamos a llamar ciencia. La ciencia es el arte de arrancarle los secretos a la naturaleza para poder ser más felices. El único problema es que la única forma que nosotros tenemos para poder encontrar o para poder apoyarnos en la búsqueda de un conocimiento a la naturaleza son nuestros sentidos. No hay otra forma. No hay otra forma. Solamente nuestros sentidos. Desafortunadamente nuestros sentidos también son un gran limitante. En este mismo momento, en este mismo espacio, se están llevando a cabo una serie de fenómenos que escapan a la comprensión de nuestra realidad. Pero el hecho de que no los conozcamos o el hecho de que nosotros no podamos ver esos fenómenos, bueno, quiere decir que no ocurren. Simplemente no los podemos ver. Por eso vamos a ver que nosotros tenemos la particularidad de entender que la parte esencial es la percepción de la realidad. Esa va a ser la parte esencial. Por eso los chinos decían que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y por eso efectivamente hay que entender que todos los compañeros profesionales en la salud que han estudiado un aspecto dentro de su modelo médico que tiene que ver con estos aspectos de las nuevas tecnologías, pues tiene dificultad para poderlo comprender en su todo. Por eso vamos a ver que todo, 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 que nosotros estudiemos en la naturaleza siempre va a tener un sesgo. Todo fenómeno que estudiemos en la naturaleza siempre va a haber una parte que no podamos ver porque nuestros sentidos también son un gran limitante. Por eso es que nosotros en ciencia no podemos estudiar verdades. Nosotros vamos a estudiar modelos, modelos científicos. El problema es que el científico se casa con su modelo y piensa que es la verdad. Y los modelos no son la verdad. Los modelos son una experiencia sistematizada que nosotros hacemos para poder encontrar un valor de creencia o bien de sapiencia, sí, en un fenómeno en la naturaleza. Pero no es la verdad. Por eso para nosotros es sumamente importante entender que la percepción de todo lo que vemos tiene que ver con el modelo que nosotros estudiamos. Si dentro de ese modelo, como en el caso de la medicina, en el modelo médico, no estudiamos este tipo de aspectos de las nuevas tecnologías, entonces, bueno, pues sabemos que tenemos un problema un poquito, un poquito complicado. ¿Verdad? Bueno, voy a repetir un segundito que... Entonces, todo es percepción. Todo tiene que ver con percepción. Aquí vamos a ver que realmente todo tiene que ver con percepción. Todo depende como nosotros lo veamos. La mente nos puede jugar muchas malas partidas. Es una situación muy importante. Para poder entender esta nueva ola de vida, para poder entender las nuevas tecnologías de propuesta de ciencia, tenemos que entender que no lo podemos ver por la vía lineal, por la vía del método científico convencional. Ya a partir de hace aproximadamente un siglo, se ha empezado a desenmascarar una serie de conocimientos que nos brindan la oportunidad de ver la naturaleza bajo otras ópticas. Y estos son las ciencias de la complejidad. El año próximo pasado, ustedes recordarán que en el mes de noviembre, precisamente, las ciencias de la complejidad ganan el premio Nobel en física. Precisamente porque tenemos que entender la nueva percepción de la ciencia a partir de otros modelos. A partir de entender que realmente la parte esencial está en el caos. Cuando nosotros empezamos a meter la teoría del caos como parte central en las medicinas no convencionales, fue la única forma en la cual nosotros pudimos hacer una medicina mucho más integral. En la Universidad Médica Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba, cuando se propone hacer un modelo integrativo de salud, la única manera de poder entender cómo todas las medicinas podían confluir en una sola es si nosotros entendíamos el principio del caos como precisamente algo tan importante como es la teoría de los catástrofes. O sea, cómo apenas un pequeño cambio en un sistema podría provocar efectos catastróficos en el mismo. A veces nosotros lo podemos ver en el día a día. Usted va a ver que el cielo se pone muy negro y a lo mejor no llueve. Y a lo mejor una pequeña nube nos hace un chaparrón o una lluvia torrencial. Decimos en México. De la misma manera, hay veces que solo un simple parche puede provocar efectos de salud positivos en nuestro cuerpo cuando una persona, yo pudo haber tenido tratamientos de otros tipos y sumamente complejos. Esa es la teoría que basa los principios fundamentales en la teoría del caos. Entender que realmente nuestro cuerpo tiene un mecanismo de comunicación sumamente primitivo y que no nada más dependemos del sistema nervioso y del sistema hormonal, del sistema endócrino. Hay una cantidad importantísima de mecanismos de comunicación que son mucho más primitivos que estos dos sistemas y que el cuerpo los ocupa todos como el mecanismo de la tensilidad. Creo que todos hemos visto el mecanismo de la tensilidad que es el fenómeno resorte. Si yo muevo un resorte un poco, vamos a ver que esa onda se expande, se expande, se expande y entre más lejos o largos el resorte se va a expandir más. Por ejemplo, nosotros lo vamos a ver a través, por ejemplo, de la telaraña. Vemos una araña, genera su red, se va hasta atrás, ¿verdad? Cae una mosquita. Ese movimiento sobre la telaraña, ¿verdad? Le manda información a ese animalito y dice, ¿qué llegó? ¿Cuánto pesa y dónde está? Me explico. Ese es el fenómeno de la tensilidad. Bueno, pues vamos a ver que realmente lo mismo sucede en nuestra piel. Nuestra piel, vamos a ver que es una gran conectividad a través del colágeno, a través de las fibras del colágeno, se ha podido demostrar su gran funcionalidad que tiene para este tipo de mecanismos y cosas tan importantes como la terapia neural lo pudo demostrar. Entonces, vamos a ver que realmente entender las nuevas tecnologías solamente lo vamos a poder hacer si nos ampliamos la forma de ver al universo. Déjenme decirles que las ciencias de la complejidad tienen muchísima referencia científica. Hay muchísima literatura que ya lo propone. Aquí en nuestro país, en México, la Universidad Autónoma de México ya ha puesto en pie precisamente un departamento para estudios de la complejidad porque va a ser la única forma en la que vamos a poder entender la ciencia próximamente. Y en el caso de la medicina, es la única forma por la cual vamos a llegar a los principios más importantes de las nuevas ciencias. Las ciencias de la complejidad, déjenme decirles que tienen tres características. Primero, tienen un carácter no lineal. ¿Qué quiere decir? Que un pequeño cambio en un sistema puede provocar efectos catastróficos y viceversa. Ustedes pueden tener una señora, ¿verdad? Con una bolita en su mama, ¿sí? No le duele, no le molesta. La ha tenido ahí mucho tiempo. Es más, muchas veces parecía desapercibida. Sin embargo, va el médico, el médico la revisa, el médico le parece sospechoso, ¿verdad? Y al ocultarla, al punzarla para sacar un estudio, eso activa y detona todo un proceso de metástasis. Un simple cambio en un sistema puede provocar efectos altamente catastróficos. Lo mismo puede suceder en un paciente con SIDA. Algo tan sencillo como una gripe, una situación que cualquiera de nosotros pasaría sin pena ni gloria, bueno, para él puede ser mortal. Y personas al borde de la muerte se salvan de forma milagrosa. Ese es el caos. Esa es la complejidad. La complejidad tiene un carácter recursivo y por favor, pónganme mucha atención, porque grandes cosas que pasan en las medicinas alternativas y muchas de las cosas que van a suceder aquí, precisamente con el X-39 y todos los demás elementos que tenemos en Light Wave, tienen que ver con una acción de efecto recursivo. El efecto recursivo dice que las causas generen consecuencias y que después las consecuencias modifican a las causas. Esto es muy importante, porque así es como opera precisamente todos estos sistemas y todos estos mecanismos. Voy a poner un ejemplo, por favor. Si una persona tiene un poco de insuficiencia hepática, una vesícula perezosa, bueno, pues vamos a ver que nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, es darle una planta quizás con principios amargos. Los principios amargos, la mayoría, vamos a ver que tienen efectos neurotóxicos, ¿verdad? Van a intoxicar a nuestro hígado. Precisamente en ese efecto de intoxicación de hígado, el hígado se defiende, activa sus mecanismos reparadores y entonces se cura. Si nos dimos cuenta, lo que curó a nuestro cuerpo no fue la acción de la sustancia activa. Eso fue solamente un estímulo. Realmente quien se curó fue el propio cuerpo. Me explico, ese es el efecto recursivo. A veces a nosotros nos duele un músculo, ¿verdad? Nos lo tocamos y nos duele, pero al estarlo masajeando, ¿verdad? Se quita el dolor. Ese es el efecto recursivo. Ahora también vamos a entender que nuestro cuerpo, como todo sistema no lineal, ¿verdad? Porque esto va a trabajar en principios no lineales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no, que no, que no es causa y efecto, ¿de acuerdo? Es catastrófico. Entonces vamos a ver que tiene un carácter de red no lineal de interacción distribuida. Lo voy a explicar rápidamente. Pensemos que una persona, pensemos por ejemplo, nuestro querido amigo Pedro, por ejemplo, o Sonia, solamente tuvieran un amigo en la vida. Si solamente tuviera un amigo en la vida y necesitara comunicación con ella, pues va a ir la visita. Es una comunicación simple. Pero cuando Pedro y Sonia, ¿verdad? Tienen más amigos, tienen 100 amigos, pues ya no pueden irlos a visitar a todos, aunque necesiten esa comunicación. Quizás un teléfono de casa les pueda servir como mecanismo, pero un teléfono de casa, una telefonía de casa, su sistema es mucho más complejo que poder visitar a una persona. Están de acuerdo conmigo porque se necesitan más cosas. Pero cuando ellos tienen mil amigos, pues vamos a ver que a lo mejor ni siquiera una telefonía de casa les sirve. Una telefonía celular les puede ser útil y funcional. Pero cada vez que nosotros vemos que avanza el grupo de amigos, o sea, la cantidad del sistema, ¿sí? La comunicación se vuelve más compleja porque un teléfono celular es más complejo que una telefonía de casa y a su vez la telefonía de casa es más compleja que visitar a una persona. Pero cuando Sonia, ¿verdad? Y Pedro tienen un millón de amigos, pues a lo mejor el celular ya no les sirve. ¿Por qué? Porque cuando aquí es de día, en China es de noche, por ejemplo. Entonces quizás una telefonía global o un sistema de comunicación global puede ser mucho más funcional. ¿Me explico? ¿Sí? Pero pregunta, ¿por qué Pedro y Sonia utilicen un internet, por ejemplo? ¿Por qué Pedro y Sonia utilicen un teléfono celular? ¿Dejarán de visitar a una persona? La respuesta es no. ¿Dejarán de utilizar el teléfono de casa? La respuesta es no. En un sistema complejo, todos los mecanismos de comunicación se ocupan. Lo mismo sucede en nuestro cuerpo, tanto los sencillos como los más primitivos. Y esto es muy importante. Porque, repito, nosotros en medicina pensábamos que solamente operábamos como mecanismos de comunicación celular, ¿sí? El sistema nervioso y el sistema endócrino. Que hay mecanismos mucho más primitivos. Esto es precisamente lo que sucede a través de nuestro organismo. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque los mecanismos de comunicación en nuestro cuerpo parten de los principios de la geometría con la cual nosotros estamos conformados. La geometría convencional que nosotros estudiamos en las escuelas y que enseñamos en las universidades, que es la geometría lineal, la geometría euclidiana, desafortunadamente y tristemente no existe. Es un modelo. ¿Sí? O sea, jamás vamos a encontrar un árbol triangular o un lago redondo. ¿Verdad? La geometría que prevalece en el universo es una geometría fractal. Dice aquí Michael Bessley en este libro, en su libro todo es fractal, él nos dice que la geometría fractal va a cambiar a fondo la visión que tenemos de las cosas. Dice seguir leyendo es peligroso. ¿Sí? Porque vamos a perder esa imagen inofensiva que tenemos de las cosas más simples. Eso es lo que nos dice. Para poder entender lo que es la geometría fractal tenemos que entender lo que es el tapiz de Sierpinski que es la figura más sencilla de verla. El tapiz de Sierpinski es una forma geométrica no lineal, ¿verdad? Que vamos a ver que tiene una característica muy interesante. Cada parte es idéntica al todo. Si yo tomo esta porción superior vamos a ver que esta porción superior es idéntica al todo. ¿Sí? Si yo tomo esta porción o esta porción es idéntica al todo. Si yo tomo esta porción es idéntica al todo. Cada parte es idéntica al todo. ¿Verdad? Ahora, si nosotros llevamos esto mismo a la concepción de los sistemas biológicos pues vamos a ver que sucede lo mismo. Si nosotros viéramos por ejemplo la curva de Koch veríamos precisamente como cada parte del crecimiento bacteriano es idéntico al todo. ¿Verdad? Si viéramos la estructura fractal que tienen las dentritas veríamos que realmente es muy interesante una parte central que bifurca una parte central que bifurca una parte central que bifurca cada parte es idéntica al todo. Y así es como podemos ver la complejidad del crecimiento por ejemplo de las dentritas en el cerebro de un ratón por ejemplo. Lo mismo sucede cuando hacemos por ejemplo un trazado de cardiología si vemos un trazado de cardiología bueno pues vamos a ver que cada parte del trazado ¿Verdad? Cada parte de las manchas es igual al todo. Si viéramos la estructura renal pues vemos exactamente lo mismo una parte central que bifurca una parte central que bifurca una parte central que bifurca precisamente vamos a ver que con base a esto es que se crean estos llamados fractales de Maldemburg ¿Verdad? Maldemburg precisamente un matemático se da cuenta que cuando una misma figura se eleva al cuadrado va modificando su estructura ¿Verdad? Mientras que Lorenz cuando grafica todas las corrientes aéreas porque él era meteorólogo él es el padre de la teoría del caos pues se encuentra precisamente esto grafica esto y se da cuenta que todas las corrientes aéreas ¿Verdad? Que son caóticas a final del día tenían un orden esto le llamó precisamente el efecto mariposa entonces en el orden hay un caos y en el caos existe un orden ¿Verdad? Y en ese orden puede crear geometría y así es como podemos ver como en toda la naturaleza podemos encontrar como cada parte de cada organismo es idéntico al todo conocen por ejemplo esto en su país aquí le llamamos coliflor ¿Verdad? Vamos a ver por ejemplo un árbol si usted para una rama de un árbol parece un arbolito más pequeño y si para una ramita va a ver que parece un arbolito cada vez más pequeño lo mismo sucede con un rayo lo mismo sucede con las corrientes aéreas con las nubes lo mismo sucede en nuestra biología yo lo vimos en el sistema nervioso en el sistema respiratorio ¿Verdad? Vean ustedes el árbol respiratorio lo mismo sucede precisamente con estos principios geométricos basados lógicamente en la proporción del triángulo pitagórico ¿Verdad? que se encuentra precisamente la llamada proporción aurea al número phi y con base a estos principios empezamos a darnos cuenta de la constitución de la geometría por eso vamos a ver que cada parte de nuestro cuerpo tiene la información de todo nuestro cuerpo porque cada vez en ese desarrollo embrionario cada célula que se iba dividiendo iba teniendo la información de todo nuestro cuerpo y si esto no fuera cierto la clonación no sería posible ¿Me explico? ¿Sí? Si yo les dijera a ustedes miren ustedes revísenlo aquí tenemos nosotros sistema nervioso estarán de acuerdo conmigo si toco mi pecho diríamos sistema respiratorio si toco mi abdomen diría sistema digestivo están de acuerdo conmigo ahora te lo vamos a ver aquí sistema nervioso sistema respiratorio sistema digestivo y lo mismo sucede con cada parte de nuestro cuerpo entonces vamos a ver que cada parte de nuestro cuerpo tiene la información de todo nuestro cuerpo ¿verdad? y esto está íntimamente conectado por mecanismos sumamente primitivos como dijimos la tensigridad como dijimos precisamente los efectos pisoeléctricos eso es lo que estamos estudiando hoy en ciencias hablar de ciencias de la complejidad queridos amigos ¿verdad? es la única forma en la que vamos a poder tener el entendimiento porque muchas cosas aparentemente no tendrían explicación en la medicina convencional sin embargo para nosotros va a ser mucho más fácil estos principios no lineales geométricos los vamos a encontrar ¿verdad? prácticamente en todo el universo en todas y cada una de las proporciones ¿verdad? básicas de la geometría espacial no de la geometría lineal por eso podemos tener microsistemas porque somos fractales y de esta manera y de esta misma forma de esta misma forma ¿sí? pues vamos a ver que va a ser muy importante muy importante tener o generar una mejor salud si lo comprendemos desde este principio pero vamos a entenderlo vamos a entenderlo estos no son modelos que se enseñen en las universidades de forma convencional solamente en algunas universidades donde ya se han quitado ese velo ¿verdad? como en Cuba por ejemplo bueno pues es son aspectos que se viven de manera día con el día ahora bien dice la teoría del caos que un sistema un sistema se mantiene constante mientras no haya nada que lo modifique cuando existe una adversidad el sistema quiere sobrevivir pero y sobrevive ¿cómo? generando una nueva ruta una bifurcación se dice que esta bifurcación le permite la sobrevivencia al sistema pero le resta funcionalidad voy a poner un ejemplo ¿verdad? ¿por qué el corazón crece? porque si el cuerpo no supiera cómo hacerlo crecer estallaríamos como globo estallaría el corazón como globo se llena de sangre no la puede sacar y estalla gracias a que nuestro cuerpo sabe cómo hacerlo crecer no nos morimos vivimos con menos funcionalidad pero sobrevivimos hasta cierto límite entonces vamos a ver que una enfermedad no es otra cosa sino un proceso de adaptación que el cuerpo hace ante una adversidad para poder sobrevivir ¿verdad? ahora bien con base a estos principios nosotros hemos encontrado que haciendo una pequeña incisión una laceración una injuria en una parte del cuerpo esta va a llevar un mensaje a nuestro cerebro ¿sí? y esta acción de nuestro cerebro va a tener una repercusión no lineal se acuerdan del efecto recursivo ¿verdad? va a activar precisamente sus mecanismos de conexión no lineal pero de distribución interactiva en todo nuestro cuerpo a través de la respuesta nerviosa por eso tenemos funcionalidad en la acupuntura ¿de acuerdo? ahora bien déjenme decirles que también se pudo demostrar y se ha demostrado científicamente ¿sí? que en nuestro sistema nervioso en nuestros nervios van viajando una serie precisamente de pequeñas proteínas llamados microtúbulos estos microtúbulos son muy interesantes porque estos microtúbulos precisamente generan una cosa que llamamos conciencia cuántica ¿a qué me refiero con esto? fíjense ustedes por favor se demostró que en córtex hay una gran cantidad de microtúbulos cuando nosotros íbamos a tocar algo cuando yo iba a tocar algo bueno pues resulta precisamente que mis microtúbulos en córtex empiezan empiezan a vibrar o sea mi cuerpo es capaz de percibir ¿sí? la materia a través de los principios de vibración energética de ciertas longitudes de onda antes que mis sensores y la parte sensorial de mis nervios de mi sistema nervioso de mis corpúsculos de menier que están precisamente en nuestras manos los toquen eso es muy interesante esto ha dado muchísima investigación ha dado muchas teorías que son muy importantes como el modelo de Hameroff ¿verdad? de conciencia cuántica y esto repito no son cosas sacadas de la manga esto es ciencia esto es ciencia pero ciencia moderna ciencia que estamos viviendo para poder entender las nuevas tecnologías entonces al final del día nuestro cuerpo y nuestra biología a lo largo del proceso evolutivo hemos creado un mecanismo de sistema adaptativo sumamente complejo somos la biología más compleja que existe por lo menos en este planeta por lo tanto los mecanismos que tenemos tanto de comunicación como de adaptación son sumamente importantes sumamente interesantes ¿verdad? a esto le llamamos sistema fractal complejo adaptativo lo más importante queridos compañeros es entender los principios de esta realidad los principios que generan los modelos los modelos científicos ¿verdad? ahora cuando nosotros creamos un modelo cuando nosotros creamos un modelo médico o en ciencia en general el grave problema es que nosotros empezamos por hacer definiciones y déjenme decirles que las definiciones en ciencia aunque ustedes no lo crean miren se escuchan hermosas sí es más satisfacen al ego científico pero no tienen aplicación práctica para la vida cotidiana y te pongo un ejemplo sencillo defineme lo que es la salud porque si tú te acuerdas hasta hace unos años la salud se definía como la ausencia de la enfermedad ¿qué era la salud? la ausencia de la enfermedad ¿qué era la enfermedad? pues la ausencia de la salud entonces si lo analizamos nunca llegamos a nada no fue sino precisamente a partir del año 2000 donde la ONS nos pide que hagamos un nuevo modelo ¿verdad? donde nos dice precisamente que la salud la íbamos a definir como el bienestar físico, mental y emocional pero si lo analizas todavía nos queda corto porque la pregunta es ¿y quién tiene todo eso? ¿quién sería nuestro representante de eso? ¿cuáles son los marcadores para la salud? porque si te das cuenta en nuestro modelo nosotros tenemos marcadores para la enfermedad porque si te das cuenta en el modelo de la medicina le damos atención a la enfermedad no le damos atención a la salud o sea si en este momento tú vas a ver al médico y le dices yo vengo a verlo porque me siento muy bien ¿qué te diría? te das cuenta la atención es para la enfermedad no es para la salud por eso porque no entendemos lo que es salud porque si yo digo que es un estado de bienestar ¿cuáles son los marcadores? es algo que se me diluye ¿cómo lo provoco? ¿cómo lo activo? ¿cómo lo mido? ¿cómo lo controlo? ese es el problema de la percepción de la salud en la medicina que no la tenemos por eso cuando nosotros decimos que la enfermedad la podemos prevenir yo me quedo pensando y digo bueno a lo mejor sí y a lo mejor no voy a explicar por qué porque la enfermedad es multifactorial o sea realmente para que una enfermedad se detone se tienen que conjugar muchos factores factores tan importantes como la genética como la alimentación como el medio ambiente como las emociones inclusive aspectos de orden ¿sí? que hoy llamamos epigenéticos o sea del medio ambiente que a lo mejor no estamos tomando en cuenta entonces querer prevenir todo eso o querer controlar todo eso pues puede llegar a ser hasta imposible por eso decimos que prevenir enfermedades puede llegar a ser hasta imposible bajo este criterio que estoy mencionando si nosotros quisiéramos si quisiéramos prevenir enfermedades tendríamos que fomentar la salud pero si yo defino salud como un estado de bienestar es algo que no puedo controlar me explico tengo que darle una nueva connotación a salud un nuevo significado yo en lo particular defino salud como un estado de alta funcionalidad celular ¿en qué momento hay salud? cuando el cuerpo expresa su alta funcionalidad de acuerdo a la genética a la que pertenecemos ¿en qué momento llega la enfermedad? cuando esa funcionalidad empieza a disminuir ¿y de qué depende esta alta funcionalidad? pues depende de un estado integral de ecología entendiendo por ecología que todas las partes son codependientes de un todo y que ese todo es dependiente de cada una de las partes todos sabemos que tomar agua produce salud ¿cierto? ¿por qué? porque le permite al cuerpo desarrollar procesos ecológicos todos sabemos que hacer ejercicio produce salud o mejora la salud porque le permite al cuerpo activar procesos ecológicos lo mismo salir al sol lo mismo salir al aire ¿me explico? ¿sí? son fenómenos que generan procesos ecológicos lo mismo con los nutrientes entonces si nosotros queremos tener salud hay que propiciar efectos ecológicos activar la alta funcionalidad celular pero si tú crees que definir salud es fácil yo te lo decía hace un momento definir enfermedad también es igual de difícil ¿por qué? porque nosotros decíamos que la enfermedad son procesos mórbidos ¿verdad? limitantes etcétera y ya dijimos que no una enfermedad a final de cuentas solamente es un mecanismo por el cual el cuerpo busca una adaptación a la adversidad para poder sobrevivir sí claro eso le resta funcionalidad por eso vamos a ver que realmente dentro de todos los factores que nosotros tenemos que pueden ser atribuibles a una enfermedad vamos a tener muchos que son muy importantes o sea hay factores que no son modificables no podemos modificar nuestra herencia genética no podemos modificar el sexo la edad no podemos modificar la condición fisiológica ¿verdad? pero sí podemos modificar el estilo de vida sí podemos modificar los estímulos que le damos a nuestro cuerpo a través de la alimentación ¿verdad? o a través de efectos tan importantes como es la refractación de la luz los aspectos que hay en el medio ambiente ¿sí? eso sí lo podemos modificar ahora bien nosotros lo que estamos sufriendo en este momento estamos sufriendo un proceso sumamente interesante porque estamos padeciendo alteraciones y disfunciones celulares muy cercanas a lo que nosotros veíamos en el envejecimiento o sea en una disfunción ¿qué caracteriza el envejecimiento? la disfunción ¿verdad? un tejido envejecido es menos funcional exactamente eso sería en este momento la enfermedad un proceso disfuncional entonces realmente lo que estamos viendo nosotros en la actualidad es un envejecimiento acelerado de nuestras células provocadas lógicamente por un desequilibrio ¿sí? entre acciones oxidantes y procesos antioxidantes porque realmente ¿qué genera los procesos de envejecimiento? los procesos de oxidación si tú ves un clavo oxidado ¿verdad? ya no puedes clavar con él se dobla perdió funcionalidad ¿verdad? pero perdió funcionalidad por el tiempo que tiene no perdió funcionalidad por la oxidación que tiene el clavo entonces los procesos oxidativos son procesos que crean disfunción celular ¿de acuerdo? y con esto un envejecimiento acelerado ¿ya qué se debe todo esto? bueno pues se debe el estilo de vida que hoy tenemos en la nueva ciencia regenerativa nosotros tenemos mucho el compromiso de entender que las nuevas tecnologías y la ciencia más avanzada de nuestra biología puede estar a disposición de estas nuevas generaciones para mantener la salud déjenme platicarles un poquito de esta historia cómo pude encontrar algo muy poderoso en lo que nosotros tenemos allá por exactamente por el año más o menos 1987 88 tuve el gusto de conocer a mi querido maestro el doctor Demetrio Sodi Payares el padre de la electrocardiografía a nivel mundial un mexicano del cual hemos tenido muchísimo conocimiento el cual desafortunadamente ha sido muy olvidado por la ciencia pero sus bases fisiológicas pues lo llevaron a ser candidato al premio Nobel ¿verdad? desafortunadamente no lo puede ganar porque la Academia Mexicana de Medicina no lo quiso postular pero si se gana el premio Osler de Medicina por ejemplo déjenme decirles que es el único latino que tiene un master teacher del American College of Cardiology por ejemplo pero ¿por qué es importante sus trabajos? porque sus trabajos precisamente nos dictan procesos regenerativos y el entendimiento de esta nueva ciencia regenerativa a través de entender algo que era fundamental la energía como parte central de la vida los trabajos del doctor Soddy Payares están basados precisamente en esta fórmula esta fórmula que es la fórmula de la energía la voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla para que lo podamos entender y vamos a ver cómo en lo micro se expresa lo macro y cómo todo lo macro del universo se va a expresar a su vez en lo micro ¿verdad? por eso es muy importante estos principios filosóficos los cuales están planteados en la ciencia moderna dice que la variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de la entropía estas son palabras muy confusas si ustedes lo quieren ver se los voy a explicar sencillo con dinero ¿verdad? ¿qué sería la variación de la energía libre? todo el dinero que tienes disponible en este momento para gastar o sea toda la energía que una célula puede tener en este momento para sus funciones ¿y de qué depende esa energía? bueno de la variación de la entalpía que serían sus ahorros ¿verdad? en nuestro cuerpo serían los triglicéridos y sería el colesterol y sería el glucógeno o sea los elementos de reserva ¿de acuerdo? menos la temperatura absoluta o sea los gastos fijos tú tienes gastos fijos eso no te los puedes gastar tú tienes ahorros eso no te los vas a gastar por la variación de la entropía tus gastos fantasma todos esos gastos que haces que no te sirvieron para nada ¿sí? pero sí pueden repercutir en lo que quieres gastar ahorita entonces si tú tienes muchos gastos fantasma pues vas a tener poco dinero para ahorrar y vas a tener poco dinero para gastar lo mismo sucede en nuestras células en nuestras células si hay mucha entropía va a haber poca reserva energética o poca energía para nuestras células y eso se llama enfermedad ¿qué produce la entropía? ¿o qué es la entropía? la entropía la vamos a entender de muchas formas porque tiene muchas acepciones pero es un gradiente de polarización si hablamos de una célula lo voy a explicar por favor para mí estos son los tres libros más importantes del maestro que escribe escribió varios 18 ¿verdad? pero creo que aquí centra mucho más el comportamiento de esta fórmula para poderlo entender nuestra membrana celular vamos a ver que es fundamental para la vida de la célula y la vida de las funciones de la célula la membrana celular tiene una carga electromagnética que está dada precisamente por las fuerzas que buscan entrar por parte de ciertos minerales que le llamamos electrolitos y de otros que están dentro de la célula y que buscan salir esa diferencia de fuerzas generan un potencial electromagnético ¿verdad? principalmente estamos hablando del sodio que busca entrar a la célula del potasio que busca salir de la célula del calcio que busca entrar a la célula y del magnesio que busca salir de la célula esto le llamamos bombas estos mecanismos que de entrada y de salida y esto es muy importante por favor ¿por qué? porque esto es lo que mide un electrocardiograma ¿me explico? esta energía que está produciéndose precisamente en el potencial de acción transmembrana es lo que nutre la energía que va a producir nuestras mitocondrias por eso por eso es tan importante porque si usted no tiene un chispazo no va a explotar nada si usted no tiene un cerillo para prender una dinamita pues esta dinamita jamás va a explotar entonces nosotros siempre decimos que la energía más importante de la célula es la energía mitocondrial y eso es muy cierto porque produce mucha energía pero realmente quien da paso a esa energía es el potencial de membrana y repito qué tan importante será qué es lo que mide un electrocardiograma ¿de acuerdo? entonces pónganme mucha atención por favor porque de esta manera le vamos a poder sacar mucho provecho a nuestras ayudas de tratamientos a nuestros amigos y personas que están utilizando los parches pónganme mucha atención ¿qué pasa cuando nosotros por ejemplo yo dije que eran como dos grupos de fuerza imagínate que son como dos grupos de niños que están jalando una cuerda ¿de acuerdo? ¿cómo se encuentra el centro? el encuentro del centro se va a encontrar tenso ¿verdad? fuerte eso es la membrana celular por esa diferencia de fuerzas que están haciendo ¿verdad? los minerales que quieren salir los electrolitos que quieren salir y los electrolitos que quieren entrar ¿verdad? pero ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de sodio en la dieta o la cantidad de calcio? que entonces el potasio se desplaza más fácilmente para afuera y el magnesio también y esto es peligroso sí claro porque tanto el potasio como el magnesio se requieren para la producción de la energía explico si se cambian esta concentración empieza a haber variaciones en este potencial eléctrico esto es importante mucho es la vida de la célula porque esto le permite la entrada al oxígeno si esta variación de la energía cambia la entrada del oxígeno se ve dificultada por lo tanto la vía aeróbica que es la que más produce energía se ve depletada solamente está la vía anaeróbica que es dependiente de este potencial de membrana pero solamente produce dos moléculas de ATP no se puede activar la acetilcoenzima A que es lo que desemboca en el ciclo de Krebs se tiene que regresar a su vía inicial que es el piruvato ¿verdad? por la acción de la lactato deshidrogenasa una enzima se convierte en lactato el lactato de manera natural tiene que regresar al ciclo de Krebs pero como no se está formando ¿sí? se activa o se forma su vía activa que es el ácido láctico y aquí adentro de la célula empieza a haber acidosis ¿cómo combate esta acidosis la célula metiendo agua libre? eso se llama inflamación ¿conocen una enfermedad por inflamación? me van a decir que todas claro todas las enfermedades tienen que ver con las alteraciones del potencial de membrana ¿verdad? ahora bien el agua estructurada que está aquí adentro empieza a cambiar se empieza a desintegrar aquí adentro hay un agua muy especial hay un agua que se llaman caltratos hagan de cuenta que son 37 moléculas de agua todas unidas como si fuera un racimo de uva bueno pues empieza a desintegrar ¿cuál es el problema compañeros? por favor pongan usted mucha atención el poco oxígeno que llega a entrar el muy poco oxígeno que llega a entrar reacciona con esta agua libre y forma peróxido de hidrógeno que empieza a dañar la membrana celular la membrana celular que es por dentro que son lípidos la empieza a oxidar eso se llama estrés oxidativo cuando el sodio entra se sale la proteína se sale el nitrógeno por eso aquí afuera se empieza a formar amoníaco urea creatinina ácido úrico por eso ustedes van a ver que en la enfermedad metabólica empieza a haber sarcopenia o sea el paciente se empieza a quedar en los huesitos el músculo se empieza a perder la grasa necesita mucho oxígeno para quemarse necesita 23 moles de oxígeno para quemarse si el oxígeno no está entrando no se puede quemar grasa por eso es que en la obesidad en la diabetes en las cardiovasculares ¿verdad? hay un descontrol hipírico me explico y también se empieza a perder el músculo y no hay energía ¿verdad? por eso hay disfunción esta es la parte central de todas las enfermedades voy a tratar de espero que haya quedado un poquito claro esta parte ¿por qué? porque lo que sigue es sumamente interesante ¿verdad? bueno estos son los trabajos de COP que COP si se gana el premio Nobel que rara es la vida ¿no? y COP nos dice exactamente lo que acabo de decir si entra el sodio se sale el potasio si entra el calcio se sale el magnesio ¿verdad? el agua estructurada se empieza a modificar ¿verdad? empieza a haber más agua libre o sea hay más inflamación ¿verdad? hay menos glucógeno menos energía no se pueden oxidar las grasas por eso sube colesterol por eso sube triglicéridos por eso hay obesidad hay menos energía libre y eso es lo que se está midiendo precisamente en un electrocardiograma ahora pónganme mucha atención por favor precisamente uno de los estudios más importantes que se han hecho ¿verdad? es evaluar cómo se genera un potencial de membrana aquí en México hay se utilizan mucho este tipo de pulseras de forma de forma bueno pública ¿verdad? ustedes quizás las hayan visto son de cobre vamos a ver precisamente que dentro de los trabajos este de otro doctor Schmidt ¿eh? no de este no de nuestro doctor Schmidt pero precisamente como al colocar dos monedas una de cobre y otra de plata juntas provocaban una diferencia de potencial y al provocar esta diferencia de potencial ¿verdad? vamos a ver que se activa precisamente la síntesis proteica porque acuérdense ustedes que cuando la célula se repolariza entonces la proteína pues se puede formar de manera adecuada y hay suficiente energía y proteína estamos hablando de antioxidantes y proteína estamos hablando de colágeno por eso esos trabajos de Schmidt fueron muy interesantes porque él logra hacer crecer ¿verdad? miembros amputados a especies como ratones a especies como ranas que sabemos que no regeneran sus miembros una lagartija a lo mejor sí pero estos no y vamos a ver que esto fue muy interesante porque se demuestra precisamente como a través de modificar una diferencia de potencial ¿sí? se activa la formación de células y de regeneración en una biología esto es lo interesante entonces vamos a ver que realmente tenemos que darnos cuenta que hay que cambiar el paradigma por eso para nosotros en la universidad médica Carlos Otafinga de Camagüey Cuba estudiar sistemas no lineales fue la base central para comprender todo eso cuando a mí me presentan precisamente los parches de la IWEF yo les puedo decir yo entiendo perfectamente cómo están trabajando estos parches ¿por qué? porque van a ser sumamente interesantes y si nosotros los manejamos muy bien serán el futuro de la medicina vamos a ver por favor por qué cuando tú pones un parche de la IWEF cuando tú pones un parche ¿verdad? déjenme agarrar uno para que ustedes lo puedan ver los tengo del que ustedes quieran o sea el que ustedes quieran ya no se escucha me dice Aida este Aida a ver revise usted su micrófono por favor hija porque me espanta es que me espanta ¿no? bueno aquí tenemos el X39 por ejemplo si nosotros viéramos por ejemplo un parchecito si ustedes lo pueden ver el microscopio a contraluz ¿verdad? van a ver que tiene cristalitos ¿verdad? tiene cristalitos esos cristalitos precisamente son cristales ionizados de cobre y de plata y esto es bien interesante porque ahora van a entender cómo se forma o cómo se activa un potencial de membrana ¿de acuerdo? y cómo precisamente esto es muy importante para entender lo que nosotros estamos diciendo entonces ¿cómo se activan estos principios estos principios que son altamente funcionales? porque nuestro cuerpo está reflejando la luz nuestro cuerpo capta la luz de nuestro astro rey y también la refleja gracias a esto nosotros podemos ver con un equipo de visión nocturna podemos ver el calor y la oscuridad de las personas ¿verdad? quizás ustedes hayan escuchado porque mucha gente a través de la cámara Kirlian inclusive puede ver no sé este el aura y esas cosas que no es otra cosa sino la refracción que está teniendo sobre todo el espectro infrarrojo el infrarrojo es muy importante pónganle mucha atención por favor porque el espectro infrarrojo tiene una vibración que se acerca mucho como están vibrando nuestras células sobre todo el infrarrojo lejano ¿de acuerdo? esto va a activar la parte iónica de estos cristalitos y va a activar precisamente por una diferencia de potencial ¿sí? activando precisamente por mecanismos de comunicación fractalizada hacia nuestro sistema nervioso y como respuesta a nuestro cuerpo y sí claro cuando yo lo explico de esta manera se escucha muy hermosa pero puede considerar sobre todo muchas dudas sobre todo para los compañeros profesionales médicos pero nadie puede decir que no esto sucede y eso lo vamos a poder comprobar en futuras pláticas se los vamos a dar a demostrar de una manera muy sencilla cuando nosotros colocamos en puntos de acupuntura sobre todo nosotros sabemos que en los puntos de acupuntura hay una mayor concentración ¿sí? de ciertas de ciertas moléculas sobre todo hierro en un estado ferroso-férrico nuestro cuerpo tiene hierro en un estado ferroso-férrico 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 ¿de acuerdo? y sabemos precisamente que se activa a través de estos procesos de luz cuando colocamos un parche en un punto de acupuntura si por esta refracción de la luz se van a activar se crea una diferencia de potencial y eso es como si fuera un estímulo como si estuviéramos colocando no solamente una aguja o un rayo láser ¿sí? sino una serie muy importante de mecanismos ¿de acuerdo? ahora bien yo soy genetista cuando a mí me enseñan esto esta información pues a mí me llama poderosamente la atención porque nosotros en genética hoy ocupamos mucho el término del péptido GHKQ ¿por qué? porque es sumamente interesante lo primero que se tenía que demostrar primero es qué es lo que es este péptido GHKQ el péptido GHKQ es precisamente un factor de transcripción una proteína que se pega en algunos genes para expresarlos ¿verdad? es sumamente interesante este factor PHKQ aquí lo pueden ver en muchos estudios ¿verdad? demuestra cómo puede utilizar o puede activar a través precisamente de la oxidación del cobre importantes reacciones químicas entre ellas la respiración celular o sea la producción de la energía porque se está creando una diferencia de potencial sabemos precisamente a través de estos estudios estudios científicos cómo este este péptido GHKQ tiene la posibilidad de la regeneración muy importante del colágeno y nosotros es muy importante porque nosotros en genética lo utilizamos mucho precisamente para la regeneración del colágeno para la parte estética pero también para la parte inflamatoria para la parte de la formación por ejemplo de tejido cartilaginoso para la parte tan importante de la neurogénesis o sea los procesos de conexión nerviosa y los procesos por ejemplo de regeneración de regeneración de nuestra sangre o de nuestros vasos sanguíneos mejor dicho entonces lo primero que había que demostrar es que la activación del X39 tenía la facultad de activar mayor cantidad de este tripéptido en nuestro cuerpo de acuerdo y eso fue lo que se pudo demostrar ahora ¿por qué es tan importante el GHKQ ¿sí? para la salud ah porque se demuestra que el GHKQ activa la formación de células madre de acuerdo y lógicamente no importa vamos a escuchar un poquito para que se llaman las células madre entonces se estudia a través de estas publicaciones que se hacen por formas de poderlo entender como el X39 confirma la producción de GHKQ en nuestro cuerpo primero se demuestra esta parte se demuestra entonces precisamente como resultado que a mayor colocación o a mayor tiempo de colocación del parche la concentración del GHKQ es altamente significante aquí podemos ver la diferencia entre el día 1 día 2 ¿verdad? al día 7 como la concentración se vuelve se vuelve cada vez más alta ¿de acuerdo? ahora precisamente había que demostrar que a la activación de modificar el potencial de membrana se modificaba la síntesis de ciertas proteínas y la formación entonces dije de células madre ¿en qué sentidos? bueno en varios sentidos importantes se estudiaron la producción de ciertos aminoácidos sobre todo los aminoácidos esenciales para la formación de todas las proteínas del cuerpo la memoria que está dado precisamente por neurotransmisores la calidad del sueño que depende precisamente de estas neurohormonas la vitalidad que depende de estas neurohormonas como es el caso precisamente de la serotonina y la presión arterial ¿por qué es tan importante esto? porque miren la presión arterial depende mucho de un gas que se llama óxido nítrico el óxido nítrico no se produce si hay despolarización de membrana por eso es que el paciente hipertenso que come sal no mejora su presión arterial porque siempre va a tener alteraciones en el potencial de membrana ¿me explico? entonces con esto estamos demostrando que se tiene efectos en el potencial de membrana la síntesis de energía la producción de proteínas y por supuesto la regeneración de los tejidos o sea esto esto realmente es impresionante y da para mucho más de qué hablar ¿sí? porque realmente si tú creías que esto no tiene verdaderamente un sustento científico déjame decirte que es cierto se demuestra precisamente en estos estudios ¿verdad? con 50 personas en un estudio doble ciego controlado que el incremento de 8 aminoácidos ¿verdad? en 3 periodos de prueba de aplicación del parche ¿verdad? de memoria a corto plazo en tan solo 7 días mejorar significativamente que es el que se mide la presión arterial y con esto lógicamente estamos entonces evaluando que efectivamente el parche activa repolarización de celular activa precisamente potencial de membrana modifica el potencial de membrana tiene espectro funcional para la síntesis de células madre lo cual nos va a dar como resultado regeneración de los tejidos ¿verdad? aquí podemos precisamente como la variabilidad precisamente del ritmo cardíaco la calidad del sueño la vitalidad y por supuesto los aspectos que tienen que ver con mejorar nuestros procesos inclusive hasta respiratorios ahora bien para mejorar los procesos de neurogénesis y los procesos sobre todo de modificar el estrés este es un mapeo cerebral que se hace precisamente con los efectos del X39 y vamos a ver que aquí pasaron cosas sumamente interesantes todo lo que ustedes ven rojo es esa actividad hiperactiva hiperactividad ¿de acuerdo? cerebral o sea como estamos percibiendo la vida el estrés esto es precisamente un mapeo cerebral por termografía y aquí podemos ver como a partir de la segunda sesión ¿verdad? hay mucho más tranquilidad hay menos zonas de excitación de tal manera que esto se empieza a ver mucho más funcional mucho más concreto a partir de la tercera sesión con esto podemos demostrar que el parche tiene efectos para mejorar los aspectos de neurogénesis que mejoran los aspectos implicaciones conexiones nerviosas aquí podemos ver otro resultado y recuerden las zonas rojas ¿verdad? que son zonas calientes son zonas de hiperactividad de estrés aquí podemos ver cómo se va modificando con la aplicación del parche por eso cuando nosotros vemos este tipo de resultados que son sumamente sorprendentes como en tan solo casi un año podemos ver totalmente por casi ¿verdad? casi totalmente eliminada una cicatriz de una cirugía que iba a dejar iba a dejar ¿verdad? una secuela profunda aquí lo podemos ver en tan solo dos semanas una cirugía si bien es cierto que es sumamente importante bueno pues vamos a ver que cada persona va a tener su propio tiempo de recuperación y su misma respuesta y también tendrá que ver mucho con la forma en la que come tendrá mucho que ver con la forma en la que ve la vida sin lugar a dudas ¿verdad? pero mucha gente me ha preguntado yo tengo que saber acupuntura para poderlo poner no es necesario sin embargo nosotros te vamos a ayudar a que tenemos todo un equipo de expertos que nos puede ayudar en mucho pero tan solo con que tú lo apliques porque esto funciona de la forma más sencilla ¿verdad? donde tú tienes un problema de salud donde tú tienes una cicatriz donde tú tienes precisamente una herida lo puedes aplicar sin ningún problema y ahí va a empezar a ver todo este efecto regenerativo este es un caso muy importante que a mí me impactó porque en tan solo cinco días podemos ver precisamente una regeneración en la piel ¿sí? y sin cicatrices que es lo más importante o sea sin un daño ni una secuela con la aplicación directamente del X39 esta es otra precisamente de las cosas que más que más me impactó ¿verdad? esta cirugía que posiblemente haya sido por un accidente de automovilístico ¿verdad? y vamos a ver cómo pues realmente la cicatriz desaparece después de 63 días y si no desaparece del todo por lo menos se atenúa de una manera sumamente interesante ¿verdad? yo siempre dije que este caso era impresionante ya después de una necrosis realmente para mí es impresionante ver este tipo de reparaciones celulares y si lo llevamos a un campo de la sanidad no, aquí estamos viendo cosas críticas por aspectos traumáticos ¿verdad? por cirugías pero eso no quiere decir que no se pueda ocupar para mantener nuestra biología completa miren ustedes por ejemplo aquí lo podemos ver en el campo de la estética y voy a hacer una aclaración en el transporte en la cadena de transporte de nutrientes la piel es el último eslabón por eso cuando nosotros empezamos a tener problemas la piel se nos empieza a marchitar rápidamente pues aquí lo podemos ver esta tecnología patentada creo que es sumamente importante y va a ir más allá de que hablar esta es la nueva ola de la tecnología esta es la nueva ola de vida esto es el futuro de la medicina y claro esto se puede llevar a cualquier edad y claro esto se puede llevar a cualquier nivel lo más importante para nosotros es que tenemos la herramienta más importante tanto para la regeneración del tejido de colágeno como para la reparación de tejidos como para la acción promotora de la formación de la energía pero sobre todo para aumentar la formación de células madre las células madre o células troncales déjenme decirles que nos permite renovar nuestro cuerpo vamos a ver que uno de los efectos más importantes que van a tener las células madre para la cual nosotros nos ocupamos es para mejorar la actividad inflamatoria y sobre todo mejorar la capacidad inmunomoduladora y en este momento los efectos de mantener un sistema inmunológico saludable son determinantes porque seguimos en una pandemia seguimos en un proceso que tal parece que estaba ya disminuyendo y tal parece que no es cierto las cifras empiezan a aumentar entonces es momento de hacer algo para mantener nuestra inmunología en un estado adecuado y esto se puede hacer desde los niños y esto se puede hacer desde un bebé por supuesto no hay edad para aplicarlo no es algo que tenga efectos nocivos a nuestro cuerpo o efectos secundarios no es algo que tenga procesos invasivos en nuestro cuerpo solamente vamos a trabajar en la piel no tiene que ver ni va a influir con ningún medicamento o ningún otro tratamiento simplemente va a mejorar nuestra alta funcionalidad simplemente va a activar nuestros mecanismos autorreparadores que genéticamente los tenemos pero necesitamos cierto estímulo y esto es precisamente precisamente lo que le debemos en tecnología al doctor Schmidt lo cual me siento sumamente complacido de pertenecer a este equipo tan importante y ser parte ser parte de la vocería que va a estar platicando sobre todos estos beneficios para ustedes y para todas aquellas personas que así que así lo quieran así es que señores hoy tenemos una herramienta poderosísima sus bases científicas se dieron cuenta son altamente profundas sin embargo su tecnología es sumamente sencilla tan simple como aplicarse un parche y tan simple como aplicarse un parche estás desencadenando toda una cascada de fenómenos bien sustentados ¿verdad? pero sobre todo como ustedes pudieron ver como ustedes pudieron ver en estos testimonios funcionalidad muchísimas gracias 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 por ver el video.